Oferta de departamento en venta en buen estado, con 162 metros cuadrados de superficie, en zona residencial y mediaciones de la avenida Atauaipa. El departamento cuenta con una master suite con jacuzzi y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje para un vehículo, dependencias de servicio, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, parrillero y parque infantil, departamento en venta a precio ofertable 90 mil dólares. Más información, contacto directo con la propietaria.